antes de nada deciros de que por favor si veis el vídeo bien y si no no pasa nada pero no empecéis a hacer así de golpe ni cosas así de golpe no es mi responsabilidad no lo hagáis y ya os aviso los pasos que yo ya he hecho los he hecho de la mejor manera posible desconozco si tu tarjeta la tiene ya tocada o no tocada pero a día de hoy pues es como mejor va pero no empecéis a hacer pues si hacéis vuestras cosas así rápido y creéis que lo hacéis así si se os rompe la gráfica hijos míos es cuanto a vuestra un saludo amigos qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos otra vez a mi humilde canal mucho 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 calor mucho calor bueno 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 bienvenidos a los nuevos suscriptores bienvenidos a la gente que le da un like bienvenidos si solamente te interesa ver el vídeo sólo un consejo por favor no lo pases deprisa porque te vas a perder todo el jugo la chicha todo de cómo hacerlo no sé fácilmente a una gráfica una gtx 1060 que yo creo que ya tengo unos cuantos años y me tendrá 5 o 6 años la gráfica es una graza que era que no dejen diferente a nadie es una gráfica que funciona bastante 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 bien pero vamos juegos de triple a como podéis ver aquí vale todos estos presidente del cuadro del 35 era un wake el date island 2 que ha salido hace poquito pues juego perfectamente con ellos pero eso ya será otro vídeo las comparativas ya es otro ya es otro vídeo dicho esto yo lo voy a hacer de la manera más fácil os voy a juntar un vídeo que he hecho una comparativa para que no se líe nadie y lo único que digo es que veo he visto miniaturas vídeos normal no esté en este mundillo de youtube pues todo se fija uno no es que más de 200 fps rojo más de 500 fps no eso es totalmente mentira sano es imposible vale una gráfica está diseñada para tener una potencia vale es como si tienes un citro en sara y le cambias el motor y siempre estará hecho polvo te podéis bien 10 kilómetros luego te se romperá pues esto es lo mismo si ya no haces uno hace bien hecho te saldrán pixelados en el beckman becksmart perdón entonces te saldrá todo por ahí y no tiene bien se te crece hará se te reiniciará el ordenador y para ganarle unos cuantos fps y aparte de haber hecho lo hace mal vale este vídeo explicativo es para que lo veáis para que sepáis cómo hacerlo y simplemente a mí me ha ido muy bien me tirando varias horas para poder hacer esta comparativa en 2023 estamos en julio el 24 de julio y la verdad es que me va sin ningún tipo de problema que cuánto se saca en fps entre 15 y 20 fps es más no voy a mentir no voy a decir no es que 40 50 puede ser 20 30 20 es una buena cifra 18 23 24 pero claro si hay alguien que está jugando un simulador o alguien que está jugando un juego muy pesado a lo mejor esos 15 20 25 fps de más pues la verdad pues pueden ir bastante bien entonces aquí dejaré la explicación dejaré la guía el vídeo como queréis llamarlo para que os pueda ayudar y bueno y simplemente pues nada que lo podráis disfrutar y nada chicos si os gusta el vídeo si os va a ayudar pues darle un like y si no pues nada y si os queréis suscribir pues ya me diáis un favor enorme saludos de pipo un beso para todos para todas y espero que os guste hasta pronto amigos todo de serie dejamos todo de serie vamos a empezar aquí no hay nada tocado todavía esto es de serie recién puesto los gráficos los controladores y todo de serie vamos a empezar con el acuerdo este es el de serie o sea este ves más es como habéis visto hace un principio es de serie no se ha tocado nada de nada de acuerdo minimizamos las pantallas para que coja bien los fps lo paso rápido para que si no aquí el vídeo va a durar dos horas esto es de serie no se ha tocado absolutamente nada de casa los drivers recién puestos etcétera 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 lo paso deprisa para que veáis ahora mismo vale este es el primer o fe cosa no es ninguno c es de serie veis una esto normal ahora vamos a empezar con el primer oce nos daba 108 el primero de serie 108 de fps y ahora ya vamos a hacer aquí el primer oce de acuerdo aquí si os fijáis lo tengo en 100 en 83 de acuerdo y aquí vamos a poner perfectamente 180 y aquí vamos a poner 450 vale aplicamos de acuerdo si os va bien luego lo guardáis vosotros en el candadito que hay a la derecha lo podéis guardar minimizamos de acuerdo y aquí sí que yo voy a hacer una cosa con el panel de control esto ya es a vuestro gusto yo lo tengo así y a la izquierda en rendimiento es lo único que voy a hacer yo de acuerdo ya será otro vídeo cuando tengamos que configurar la 3d de arriba yo así no toco nada de 3d lo dejo así lo minimizó y ahora mismo como podéis comprobar vamos a empezar con él con el beige bar de acuerdo miramos otra vez que todo esté bien esto está puesto así esto está puesto así y vamos a arrancar vamos para allá otra vez lo pasamos deprisa para que veáis que no hay ni truco ni cartón en el tema vale y en breve vamos a ver qué fps nos da tocando este primer oce de acuerdo ya estamos terminando pues aquí está ya termina bueno nos da 121 web para ya ha cambiado un poco la cosa muy bien vamos a por el tercer oce aquí voy a poner el power limit lo voy a poner a 110 el power limit 110 de acuerdo 110 yo no le pondría 120 ni nada yo a 110 siempre prudente yo no recomiendo 120 110 y con la configuración de antes lo bajo lo tenemos a 180 y a 400 a 450 de acuerdo minimizó de acuerdo tener en cuenta que estoy con el obs puesto luego ya os pondré las comparativas con obs y 9s ahora cuando termine el vídeo pero siempre se chupa entre 5 y 8 fps es menos de acuerdo pero bueno totalmente también los ganaríamos si no los tuviéramos vale y este procesador que tengo es uno normalito que es un raíz en 5 4600 g vale lleva gráfica pero evidentemente me interesa tener mejor estado y bueno está pasando él no lo tengo con el turbo boss el 4600 g lo tengo a frecuencias de 3600 3700 o sea una cosita normal y corriente si le ponemos el turbo boss que vamos a hacer vamos a ganar 5 fps más o 6 pero bueno de lo que se trata es de hacerlo fácil esto y aquí nos da ya 123 con lo cual del primero al segundo y pues unos 15 fps pues bueno aquí tenéis la comparativa la primera comparativa aquí en el de serie si no sé pues mira nos da 108 normales pero con el obs como estoy grabando en obs y no tengo no tengo capturadora pues serían entre 112 116 esto es de serie si no sé el primero c que ya es el primero c real me da entre 121 con 5 que realmente sería entre 124 y 126 y el tercero c también es una muy buena puntuación 123 que serían entre 128 y 131 que los he cogido los 131 con alcun picos sin el obs lo ves es lo que estoy utilizando para hacer este vídeo la grabadora que no tengo capturadora de acuerdo espero que os haya gustado y a disfrutarlo y nada nos vemos pronto amigos un saludo de parte de pipo y bueno hasta la vista amigos